Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema que se está usando muy poco y puede cambiar la vida de muchos de vosotros en muy poco tiempo o de forma casi inmediata. Al final del vídeo, como siempre, veremos las noticias más importantes de la independencia financiera de los dividendos de los últimos días. En el tema de la independencia financiera creo que debemos tener dos enfoques que son complementarios. Por un lado sería muy bueno pasar ya al sistema de capitalización para las pensiones. Es evidente que para la gente que no ahorra ni invierte esto sería muy bueno. Pero lo que quiero decir es que para los que ya ahorramos e invertimos también sería muy bueno, porque esto sería un cambio total para la economía que haría crecer mucho más rápidamente nuestros dividendos. Pero no podemos esperar sentados a que pase eso, sino que tenemos que hacer todo lo posible para que nuestra situación individual mejore lo más rápidamente posible. Y de eso es lo que vamos a hablar en este vídeo. En España, y en muchos otros países, hay personas que ya tienen la independencia financiera pero no son conscientes de ello. Algunas de estas personas están bien con su vida actual, y por eso no es demasiado importante que retrasen un poco más el momento en el que lleguen a ser conscientes de que ya tienen la independencia financiera. Pero otra parte de esas personas están muy a disgusto con su vida actual, y sólo piensan en llegar a tener la independencia financiera dentro de unos cuantos años porque no son conscientes de que ya tienen la independencia financiera. Otra parte de estas personas no están muy a gusto con su vida actual, pero tampoco están muy a disgusto. Pero si fuesen conscientes, que aún no lo son, de que ya tienen la independencia financiera su vida mejoraría mucho de un día para otro. Esta posibilidad que vamos a ver hoy no era posible hasta hace unos pocos años. Realmente sí era posible, pero era bastante complicada de llevar a la práctica, y muy poca gente podía hacerlo de verdad. Hoy la puede hacer realidad bastante gente en muy poco tiempo. Algunos de forma inmediata, otros en unos pocos meses, y otros a lo mejor en uno o dos años o tres. Me refiero a cambiar de residencia dentro de España, y lo vamos a ver con datos reales de ejemplos reales. Para que veáis que algunos de estos casos se ajustan mucho a la situación actual de cada uno de vosotros. Vais a ver que muchos ya tenéis la independencia financiera. Incluso aunque no oséis esta posibilidad de cambiar de residencia, el hecho de ser conscientes de ello os va a hacer ver la vida de una forma completamente diferente y mucho mejor desde este momento. Parece que esto de cambiar de residencia dentro de España es hoy igual que hace 10 años, 20 o 30, pero no es así. Este tema ha cambiado mucho más de lo que cree la mayoría de la gente. Por un lado ha cambiado, porque en las provincias donde las viviendas son más baratas la vida ha mejorado mucho gracias a cosas como Internet y el teletrabajo, que hace no muchos años o no asistían o no las tenía casi nadie. Y por otro lado ha cambiado, porque en las grandes ciudades cada vez hay más gente que vive cada vez peor. Cuando hace décadas la población empezó a moverse de los pueblos a las grandes ciudades la diferencia entre los pueblos y las grandes ciudades era muy grande. En los pueblos no había apenas ocio, no había apenas trabajo, y en Madrid o Barcelona se hacía una vida completamente diferente que no tenía nada que ver con la de los pueblos. Pero este aumento de población en las grandes ciudades ha creado cada vez más problemas en las grandes ciudades. Como por ejemplo que los desplazamientos diarios cada vez son más largos, las casas cada vez son más pequeñas y la vida cada vez es más cara. La realidad es que la calidad de vida ha bajado mucho en las grandes ciudades, y ya no es la que era hace sólo 20 o 30 años, por ejemplo. Hace 20 o 30 años las viviendas ya eran más caras en Madrid o Barcelona que en el resto de España. Pero es que lo que pasa hoy es que las habitaciones en Madrid o Barcelona son mucho más caras que las viviendas en el resto de España, y esto no tiene ningún sentido. España está mal diseñada desde hace décadas. Tenía que haberse diseñado como una red, como está hecha Suiza o diseñada Suiza, y no con Madrid y Barcelona concentrando casi toda la actividad económica. Nosotros no podemos cambiar esto de hoy para mañana, pero mucha gente sí que puede aprovechar la oportunidad que ha generado este error en beneficio suyo de hoy para mañana. El dicho de que las crisis que dan oportunidades se puede aplicar a este caso en el sentido de que todos los errores que se han cometido en el pasado con el tema de la vivienda y la concentración de la actividad económica en Madrid y Barcelona puede ser aprovechado por mucha gente hoy porque se ha abierto una oportunidad muy buena para ellos. Irse a vivir al extranjero está muy bien, pero eso es más complicado. Para que merezca la pena irse a vivir a Andorra hay que tener la independencia financiera ya viviendo en Madrid o Barcelona. Y para irse a Suiza hay que tener ya unas rentas muy buenas y muy superiores a las que se necesitan para tener la independencia financiera en Madrid o Barcelona. Así que esto de irse a Andorra o a Suiza está muy bien para que ya tenga un patrimonio muy alto o unos ingresos muy altos y quiera pagar menos impuestos, pero no es válido para la mayoría de la gente. También existe la posibilidad de irse a vivir a países de Asia, Latinoamérica o África donde la vida es mucho más barata que en España. Pero esto es un cambio de vida demasiado grande y por eso creo que esta opción tampoco es válida para la mayoría de la gente. Seguro que es válida para algunas personas, pero no para la mayoría. Lo que quiero comentar en este vídeo es algo que pueden hacer ya muchos miles de españoles para tener la independencia financiera ya o dentro de unos meses, con la condición de cambiar poco de vida y además cambiar a mejor. Los ejemplos los voy a poner con los colegios de España. Pero los que vivís en Estados Unidos, el resto de Europa, Australia, etcétera, los podéis aplicar perfectamente a vuestros países. Vamos a ver varios ejemplos de varias personas en diferentes situaciones. Algunos con más ingresos, otros con menos ingresos, en diferentes situaciones personales, para que al menos uno de los casos se parezca mucho a vuestra situación actual y lo podéis aplicar ya si queréis. Primero vamos a ver el caso de Manuel. Manuel vive en una habitación compartida en Madrid que le cuesta 600 € al mes y tarda una hora en ir al trabajo. No vive en el mejor barrio de Madrid. Así que cuando Manuel sale a la calle no ve las imágenes que se le viene a todo el mundo al oír hablar de Madrid, de la Puerta del Sol, el barrio de Salamanca, etcétera. A lo mejor os parece caro pagar 600 € por una habitación en Madrid. A mí también me lo parece, pero es que por muchas piden 700 y 800 €, e incluso más. También las hay por menos de 600 €. Pero en todos los precios que vamos a ver en el vídeo he cogido precios que están más o menos en la media. Ni lo más caro ni lo más barato. Por eso os decía antes que las viviendas en Madrid y Barcelona siempre han sido más caras que en el resto de España, pero que la situación actual es absolutamente demencial, y muy diferente a la que había hace sólo 20 años, por ejemplo. Porque los precios que os he puesto son de habitaciones normales y corrientes. Las habitaciones que llaman de co-living, que están un poco modernizadas y con servicios comunes, por estas piden 1.000 a 2.000 € al mes, no al año. 1.000 y 2.000 € al mes por vivir en una habitación que nunca será tuya y en una casa compartida. Una auténtica locura. Manuel cree que esto no puede acabar bien, pero lo que le importa ahora es mejorar su situación personal y no la situación general. Así que Manuel es de los que quiere cambiar de vida rápido. Porque su vida actual no le gusta nada, y cada nuevo día se le hace muy pesado. Manuel ya tiene una cartera de acciones de unos 60.000 € que le dan, después de impuestos, unos 250 € al mes aproximadamente. También tiene una reserva permanente en renta fija de unos 10.000 €. La estrategia de dividendos le va muy bien. El problema es la vida que lleva en Madrid pagando 600 € al mes por una habitación que está muy lejos del trabajo y que nunca será suya. Así que Manuel se ha dado cuenta de lo siguiente. En pueblos de la costa de Almería hay pisos que están bastante bien y cuestan unos 80.000 €. Para que quede más claro voy a poner fotos de un ejemplo real de idealista en este momento. Porque definir un piso que esté bien malo regular muchas veces es muy ambiguo. Por este piso que veis aquí piden ahora 80.000 €. Como veis las vistas son muy buenas y por cierto está aparente la vivir ya. El piso tiene 78 metros cuadrados, dos habitaciones y dos baños. El garaje está incluido y tiene ascensor, trastero y aire acondicionado. Es un piso que está bastante bien. Este es el piso que vamos a usar como ejemplo, porque ya os he dicho que vamos a coger casos medios. Ni casos muy baratos ni casos muy caros. En este mismo pueblo venden otro piso algo más grande de 90 metros y tres habitaciones por 62.000 €. Por dentro es muy similar a este, también está aparente la vivir, pero en lugar de tener vistas al mar tiene vistas en la calle normal y corriente. Y si buscamos apartamentos de una habitación en zonas similares a estas y similares a estos los tenemos por 50.000 € e incluso algo menos. Así que si estáis en una situación más ajustada que la de Manuel en nuestro ejemplo también tenéis alternativas. Manuel gana 1.500 € al mes. 600 € se le van en la habitación. Ahorra 400 € y vive con los 500 € restantes. Vive muy austeramente porque vivir en Madrid es caro. Sólo el agua no transporte le cuestan más de 70 € al mes. Manuel decide comprar ese piso de 80.000 € y paga por una hipoteca de 30 años al 4% 380 € al mes. Es supuesto que no da entrada. Lo habitual es dar entrada, pero si da entrada también el ejemplo cambiaría en que la mensualidad sería más baja. Pensad que estamos usando cifras redondas. Si tuviera que dar el 10% de entrada serían 8.000 € y los podría sacar de la reserva permanente en renta fija, por ejemplo. También podría dedicar el ahorro de unos meses y los dividendos a juntarlo para la entrada. Y en otros casos a lo mejor se lo podrían prestar sus padres. Así que tras pagar la hipoteca y los gastos de la casa le sobran del sueldo 1.50 €. Hemos supuesto que los gastos mensuales de la casa son 70 € al mes. Vivir en este pueblo de Almería le cuesta 300 € al mes, que son 200 € menos de lo que le costaba vivir en Madrid. Recordad que sólo el agua no transporte eran más de 70 €. Y la comida, el ocio y todo lo demás era más caro en Madrid que en Almería. Así que Manuel puede ahorrar 750 € en lugar de los 400 € que estaba ahorrando cuando vivía en Madrid. Además ha bajado mucho su coste de vida. En Madrid gastaba 1.100 € en vivir, y además viviendo en una habitación que nunca sería suya. En Almería la hipoteca, los gastos de la casa y los gastos de vivir suman 750 €. Dicho de otra forma, los 250 € de viviendas que tiene Manuel en Madrid representaban el 23% de su coste de vida. Y en Almería son, y además viviendo en una habitación que nunca sería suya. Y en Almería son el 33% de su coste de vida. Y además viviendo una casa que algún día terminará de pagarla y será suya y dejará de pagar la hipoteca. De esta otra forma se ve mejor la diferencia. Para alcanzar la independencia financiera en Madrid, y además viviendo en una habitación que nunca sería suya, Manuel tendría que multiplicar sus rentas por 4,5 veces. Y para alcanzar la independencia financiera en Almería, y además una casa que va a ser suya y dejará de pagar la hipoteca, tendría que aumentar su renta sólo en 3 veces. En estas condiciones, Manuel alcanzaría la independencia financiera en unos 7 u 8 años, y ya podría dejar de trabajar si quisiera. Y cuando termine de pagar la hipoteca durante 30 años viviría aún mejor. Por supuesto aquí he tenido en cuenta la inflación y los impuestos. Podéis hacer simulaciones con el simulador que tengo en Invertir en Bolsa.in. Según los datos que metamos, en unos casos nos puede salir un poco más de tiempo, y en otros un poco menos. El hecho es que Manuel tiene la independencia financiera mucho más cerca, tras haberse ido a vivir a Almería. Vamos a hacer ahora unos pequeños ajustes para cubrir otros casos parecidos al de Manuel. Si Manuel tuviese una cartera de 80.000€ en lugar de 60.000€, entonces para alcanzar la independencia financiera sólo necesitaría unos 6 años. Y si tuviera una cartera de 100.000€, entonces en unos 4 años y medio alcanzaría la independencia financiera. Hacemos otro ajuste más, suponiendo que Manuel quiere tener la independencia financiera más rápido porque está harto de su vida, y quiere conseguirla lo antes posible. Para eso suponemos que en lugar de comprar esa casa de 80.000€ compra otra más barata, similar, de una habitación y unos 50.000€. En este caso y con la cartera de 100.000€ Manuel conseguirá la independencia financiera en menos de 3 años. Y además a partir de ahí pagaría muy rápidamente el resto de la hipoteca, y tendría una capacidad, un nivel de vida mucho más alto que el que tiene ahora cuando está pagando la hipoteca. He puesto muchas variantes para que veáis que se puede ser muy flexible según las ganas que tenga cada uno de conseguir la independencia financiera antes, o no le importa esperar un poco más. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que si Manuel tuviese coche en Madrid y lo vende para irse a Almería alcanzaría la independencia financiera antes que en los ejemplos que hemos puesto en el que lo que tenía era el gasto de la bonotransporte. Para que Manuel se pueda ir a trabajar a Almería hay muchas posibilidades. Una es que en la empresa en la que trabaja en Madrid le dé gente de trabajar a partir de ahora. Otra es que se cambie a otra empresa en la que le dé gente de trabajar. Otros casos son los autónomos que ya hacen su trabajo por internet. E incluso habrá gente que para hacer esto pueda cambiar un trabajo presencial en Madrid por un trabajo presencial en Almería, etc. Ahora vamos a ver el caso de Marina, que tiene un piso comprado en Barcelona pero aún no ha terminado de pagarlo. Para hacer los cálculos voy a hacer unas suposiciones muy parecidas a las del caso de Manuel, así que no las voy a repetir todas para agilizar el vídeo. Marina compró su piso por 200.000 euros hace 15 años pagando una hipoteca de 950 euros al mes. La hipoteca la hizo hace 15 años y le quedan 15 años por pagar. Es un piso pequeño de unos 50 o 60 metros cuadrados. Marina gana 2.000 euros al mes. 1.050 euros se van en la hipoteca y en los gastos de mantener la vivienda. Vivo muy justa con 500 euros al mes. Y con los 450 euros al mes que ahorra, ha conseguido tener una cartera de unos 100.000 euros que le da unos 400 euros al mes por dividen. En los centros de las capitales de provincias de la España vaciada como Lugo, Orense, Almería, Jaén, Huelva, La Rioja, Salamanca, etc. El precio de las viviendas está más o menos entre 1.000 y 1.300 euros al metro cuadrado. El piso de Marina tiene ahora un precio de unos 300.000 euros, y aún le queda la mitad de la hipoteca. Si vende el piso devuelve los 100.000 euros que le quedan por pagar de la hipoteca y le quedan 200.000 euros de sopa. Con 100.000 euros se puede comprar un piso de unos 90 a 110 metros cuadrados en cualquiera de las capitales de provincias de la España vaciada, o muchos pueblos de España, de esas provincias y otras en los que se vive muy bien. Así que le quedan otros 100.000 euros para invertir en acciones. Con esto su cartera de acciones pasará a ser de unos 200.000 euros más o menos, y le darán una renta de unos 800 euros al mes más o menos después de impuestos. Recordad que Marina vivía en Barcelona con 500 euros al mes, y con eso vivía muy justo, de una forma muy austera. Con 500 euros al mes en Huelva, Orense o Badajoz Marina va a vivir mucho mejor. Pero es que ahora puede gastar casi el doble de esa cantidad en vivir, y sus dividendos se verán creciendo a largo plazo por la subida de beneficios y dividendos de las empresas. Y ya no tiene que trabajar. Es más, aunque Marina no tuviese nada de dinero invertido en acciones cuando vivía en Barcelona, haciendo ese cambio de residencia que hemos visto conseguiría la independencia financiera de forma casi inmediata, invirtiendo en acciones por dividendos los 100.000 euros que le sobran después de pagar la hipoteca de su piso en Barcelona, y de comprarse su nueva vivienda en Orense o donde sea. En este caso en el que no tenía nada ahorrado, y más aún si tenía los 100.000 euros que no hemos supuesto al principio. Si Marina quiere seguir trabajando, hace un trabajo con el que no se puede teletrabajar, y resulta que en Orense gana 1.000 euros al mes, que es la mitad de lo que gana en Barcelona, su situación sigue siendo infinitamente mejor que cuando vivía en Barcelona. Podríamos seguir poniendo ejemplos hasta el infinito. Pero lo importante es que veáis que muchos de vosotros ya estáis en una situación muy parecida a la que hemos visto de Manuel y de Marina con todas las variantes que hemos contemplado, y muchas otras que se os ocurran a vosotros. Muchos de los que estáis en esta situación creéis que aún nos quedan unos cuantos años para alcanzar la independencia financiera. Pero como veis la podéis tener muy cercana, como le pasa a Manuel, o de forma inmediata, como le pasa a Marina. Hay que cambiar de residencia, y eso es un cambio de vida que tiene su importancia. Pero cada vez haya más gente decir que le gustaba mucho vivir en Madrid o Barcelona, pero que se ha ido a otros sitios y ahora vive mucho mejor en todos los sentidos que cuando vivía en Madrid o Barcelona. Viviendo en Barcelona a Marina sus dividendos le cubrían la mitad de una hipoteca de un piso de 50 metros cuadrados. Y viviendo en Orense no tiene hipoteca, vive en un piso de 100 metros cuadrados , y puede vivir mucho mejor de lo que vive en Barcelona y sin trabajar, si es que quiere dejar de trabajar. Pensad algo con calma, porque muchos de vosotros que veis algo lejana vuestra independencia financiera la podéis tener el mes que viene si queréis. Y viviendo mejor de lo que vivís ahora, e incluso gastando más dinero en vivir del que gastáis ahora. Vamos con las noticias sobre la independencia financiera de los dividendos. Endesa ha perdido un arbitraje sobre un contrato de gas y ha modificado algo sus dividendos. Se ha dicho mucho que los ha bajado, pero realmente creo que es más correcto decir que los ha modificado. Aquí veis los dividendos previstos hasta ahora y los nuevos. El suelo previsto para 2023 se mantiene en 1€. El previsto para 2024 baja en 0,10€. Y el previsto para 2026 es 0,10€ superior al previsto hasta ahora en 2025. El dividendo mínimo previsto para todos estos años es de 1€. Aunque recordad que Endesa suele pagar dividendos bastante superiores al mínimo previsto. Por ejemplo, en 2023 el suelo previsto es de 1€, pero si se mantienen los resultados que lleva en los 9 primeros meses en 2023 pagará un dividendo de alrededor de 1,40€. Otro tema importante es que Endesa ha dicho al presentar estos resultados y estos planes, que sin el impuesto extraordinario a gas eléctrica se invertiría 4.000 millones de euros más en España. Este es otro ejemplo de cómo la codicia de los políticos perjudica más a los que menos tienen. El baile de Sam Altman, de OpenAI a Microsoft, y otra vez de vuelta hay que comentarlo. Porque cuando una empresa depende tanto de una persona no es adecuada para la inversión a largo plazo por dividendos. En esta estrategia debemos ir buscando buenos negocios que irán cambiando directivos. Las empresas que dependen mucho de una persona, como OpenAI en este caso, no Microsoft, pueden estar bien para otras estrategias, pero no para esta. Telefónica empieza ya a vender sus API en este mes de noviembre en Brasil, y en el primer trimestre de 2024 las se empezará a vender en España. Si no sabéis lo que es esto de las API de las redes de las Terecos, lo comento en este vídeo que hice sobre Telefónica hace poco y que os dejo por aquí. Este tema puede ser muy importante para todas las Terecos del mundo, así que tenemos que seguirlo. Ha empezado a construirse ya la red de hidrógeno europea. El primer tramo lo va a construir la equivalencia a Enagás en los Países Bajos en los Países Bajos. Este va a ser un negocio muy importante para el futuro de Enagás, y ya empieza a hacerse realidad. El EGNOR no tiene una plusvalidad de 600 millones de euros al vender su filial de energías renovables. Estos 600 millones son el 70% de la capitalización que tenía el EGNOR hace poco, cuando estaba a 10 euros en el foro que inventábamos que estaba muy barata. Ahora cotiza unos 18 euros por esta venta. Si me ayudáis a compartir este vídeo, dándole un me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya, hasta el próximo vídeo, y nos seguimos viendo en el foro de Invertirenbolsa.info, Twitter, TikTok, Instagram y Facebook.